Anoche terminamos la operación que estábamos haciendo en conjunto con Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos de la Policía de Mendoza y el Cuerpo de Aviación Policial de la Policía, en conjunto con bomberos voluntarios de La Valle, Las Heras, que se encontraban también en el lugar trabajando, habiendo quedado en la zona con un incendio contenido, sin llamas libres, y ahora en la mañana la gente del Plan Provincial está haciendo un recorrido, luego de una noche de guarda de cenizas, están haciendo un recorrido por el lugar y viendo si hay todavía algún tipo de resto carbonoso que pueda tomar con viento y con la temperatura que pueda tomar un reencendido nuevamente, situación que esperamos que, por supuesto, que no ocurra, pero en principio el fuego quedó contenido ayer en la noche. Perfecto. ¿Alguna evaluación en cuanto a superficie? ¿Cuál es la superficie afectada? ¿Cantidad? Bueno, se está hablando que aproximadamente, porque hay que ver luego en la carta satelital, ver, pero han sido aproximadamente entre 70 y 80 hectáreas las que fueron afectadas, que más allá de que el número este resulte o chico o grande, según cómo se lo vea, la importancia de nuestro trabajo el día de ayer fue evitar la propagación de ese incendio que era un incendio totalmente descontrolado, con condiciones de mucha temperatura y además con viento que favorecía, vuelvo a decir, la propagación y, bueno, lo que logramos es precisamente que no tomara, no siguiera devorando superficie de montes nativos.